En los últimos tiempos, las últimas semanas, hemos venido abordando el tema accidentes de tránsito. Y en este sentido, por estos días, continúa esta instalación de lomas de burro en diferentes puntos de la ciudad. Esta mañana estuvimos haciendo un recorrido, por ejemplo, en calle 10, casi esquina 47, entre 47 y 49. Y a pedidos de los vecinos, según nos comentaba off the record, algún funcionario de una sociedad de fomento, realmente un fomentista, no un funcionario, explicaba que han sido allí los propios vecinos los que han pedido la colocación de esta loma de burro, insisto, repito, en calle 10, casi 47. Vale recordar que la calle 10 realmente es un lugar donde a diario transita una importante cantidad de vehículos. Y lamentablemente, desde lo que es casi 51 a 47, la velocidad que imprimen muchos rodados es realmente importante. Bueno, bienvenidos sean entonces y ha sido los propios vecinos los que han solicitado la instalación de esta loma de burro. Y por otra parte, también, sobre 47, entre 30 y 34 también se han colocado dos lomas de burro o dos reducidores de velocidad, como también se los conoce. Y esto no solo por el tema de la velocidad, sino atentos a que allí, a pocos metros, se encuentra un establecimiento educativo, como es la Escuela Media. Situaciones como esta se viven en los últimos tiempos en diferentes puntos de la ciudad, acceso Manuel San Martín, acceso Sur, y también en otros puntos de la ciudad. Así que, bueno, realmente algo muy importante para lo que es la ciudad de Mercedes en cuanto a reducidores de velocidad. Hacemos una pausa y ya seguimos para venir y compartir más información.